¡Hola chicas y chicos! Bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Valeria. En el video de hoy vamos a hacer tres mascarillas al estilo coreano. ¿Por qué al estilo coreano? Porque últimamente está muy en tendencia a utilizar esas mascarillas que las encuentras en esas tiendas chinas, coreanas, japonesas también, que te hidratan la piel, te suavizan la piel, te eliminan las líneas de expresión. Pero en el video de hoy te voy a enseñar a hacerlas en casa. Les cuento que ya hace un tiempo compré estas mascarillas, más o menos deben venir entre 50 y 80 mascarillas acá. Así es chicos, es así, es así, miren. Bueno, vamos a poner esto por acá. Es así, cada una de las mascarillas son muy delgaditas, yo creo que en ese empaque entran muchísimas. Las compré en el centro de Lima, en la parte donde venden cosas de cosméticos y peluquería, pero yo creo que la pueden encontrar en cualquier tienda en donde vendan estas cositas de belleza, como esmaltes, tintes para el cabello, tratamientos para el cabello. Yo creo que las pueden encontrar. En caso no la encuentren, yo les recomendaría que utilicen alguna telita de algodón, ya sea algún polito de algodón que ya no estén utilizando, lo pueden cortar y darle esta forma, como la forma de nuestro rostro. Y pues les cuento que preparé tres mascarillas completamente caseras con ingredientes que yo sé que van a tener en su casa y en caso no lo tengan, son ingredientes muy económicos y sé que van a ayudar a que tengan una piel de porcelana, una piel hermosa, una piel libre de imperfecciones. Así que empecemos con el video. Para nuestra primera mascarilla he utilizado un limón y también manzanilla. Vamos a incluir agua tibia dentro de nuestra manzanilla, más o menos media taza y luego incluiremos nuestro jugo de limón. Yo he utilizado solo medio limón. Vamos a esperar que se enfríe un poco y que la manzanilla se filtre. Luego vamos a incluir nuestra telita o nuestra mascarilla que ya tenemos y esperamos a que se enfríe. Y luego nos vamos a poner nuestra mascarilla por 20 minutos. No se excedan del tiempo porque puede ser que el limón irrite un poco su piel y eso es lo que no queremos. Luego de los 20 minutos se enjuagan el rostro con agua y listo. Ya tienen todos los nutrientes en su piel. Si quieren ver mejores resultados, chicas, yo les recomiendo que lo hagan dos o tres veces por semana. Los beneficios de esta mascarilla es que te aclaran la piel y a la vez te desinflaman. Para nuestra segunda mascarilla vamos a necesitar arroz. Pueden ser dos o tres cucharadas de arroz y también agua tibia. Vamos a mezclar muy bien y luego después de más o menos 10 minutos vamos a colar el arroz y solo utilizaremos el agua. A esta agua le vamos a agregar dos cucharaditas de miel de abeja. Vamos a mezclar muy bien, incluimos nuestra mascarilla y luego la ponemos también por 20 minutos. Los beneficios de esta mascarilla es que te hidratan y a la vez te aclaran. Y si no sabían, pues les cuento que el agua de arroz es uno de los ingredientes secretos que utilizan en Asia para que su piel sea como porcelana. Para la tercera mascarilla vamos a utilizar maicena, dos cucharaditas de maicena. Vamos a utilizar también leche, incluiremos un chorrito de leche y también dos cucharaditas de miel de abeja. Vamos a mezclar muy bien, incluiremos nuestra mascarilla o nuestra tela y a nuestro rostro. Van a ver chicas que esta mascarilla sí, esta mascarilla es buenísima porque también se le conoce como el botox natural. Les va a ayudar a afinar esas líneas de expresión que tal vez tienen muy marcadas y también les ayudará a aclarar su piel y a hidratarla. Para mí, dentro de las tres mascarillas, creo que esta última es la mejor y a que también te deja la piel súper hidratada y con una sensación como si fuera terza, como si fuera completamente nueva. Y eso es todo chicos, ya ven que fácil es hacer estas mascarillas, cualquiera de estas las pueden utilizar por 20 minutos y luego se pueden enjuagar el rostro. Espero que les haya gustado, cuéntenme en los comentarios cuál fue su mascarilla favorita, me gustaría saber cuál y si la han probado. Quiero saber sus resultados, envidme sus fotos de antes y después a mis redes sociales. Yo siempre las estoy revisando, también hablamos por ahí, les respondo, estamos en constante comunicación. Así que en la descripción de este video les voy a dejar mis redes sociales. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.